Música Venga mami yo te llevo, tu sabes soy certero Venimos desde cero contando todo el dinero La hago en caleta, pa' hacerte ratata Me dicen me enyecta la nueva estrella musical Trae a tu amiga pero escondida Pura buena vida, todas las perras pandillas Su enfoque es culiao, se va pa' otro lado Te lo dice la cancelecito, ta' asegurao Chau, chau, chau ¿Dónde están los que quieren mediaqueo? La hago en caleta, pa' hacerte ratata Pa' que respete cabrón La hago en caleta, pa' hacerte ratata La hago en caleta, pa' hacerte ratata ¿ what?